Mientras el brote de coronavirus se propaga en Asia, donde ha dejado ya seis muertos, se aconseja a los viajeros de Europa que tomen medidas de precaución cuando visiten esos países. En vísperas del Año Nuevo Chino, en el que decenas de millones de ciudadanos viajan a sus lugares de origen, en aeropuertos como el de Roma hay señales que advierten de los riesgos de infección. Vamos a volver a China, pero no a Wuhan. No estoy seguro, la verdad es que no deberíamos volver a la ciudad ahora si no tenemos grandes asuntos que tratar, dice este viajero chino. Varios países han comenzado a realizar controles de la temperatura corporal en los aeropuertos y estaciones para detectar a las personas portadoras de esta llamada neumonía de Wuhan, que ha enfermado a más de 290 personas en China. Los expertos dicen que las preocupaciones están justificadas. Sabemos que se puede transmitir a la gente, de un humano a otro, pero no conocemos completamente el alcance de esto, así que esta es la parte de la información que estamos tratando de averiguar. Va a haber mucho movimiento de gente en los próximos días y semanas y tenemos que poner a los países sobre aviso. El brote ha suscitado la preocupación de que se produzca una epidemia mundial similar a la del SARS en 2003, pero las autoridades internacionales insisten en que las prácticas de prevención y la cooperación con China han mejorado mucho desde entonces.